Hostia puta Si, si que estas, bien, bien, bien Vale, que empezamos ahí Clasificación, mundial cooperativo ¿Clasificación? Si, esta es la vuelta de clasificación Es que a mi me gusta eso Guau, guau, guau ¿Tú contra mí? No, saldremos en piloto fantasma Para ver quien sale primero y quien no Es una vuelta solo Cliforiuma, Cliforiuma, señor Mongey Cliforiuma y señor Mongey Cliforiuma, ¿cómo corren? ¿Me ha salido? ¿Me ha salido total? Si Paja de día, ¿no? Estoy un poquito de bien ahí Pero bueno, se puede perdonar Yo no, yo me he salido hasta la hora vía Vamos ¿Dónde estás, tío? No quiero poner la cámara esa para atrás Que tampoco sé cómo se pone Solo para que no acojonarme Mierda, me he de frenar y apretar turbo, tío Alonso ¿Has terminado tu primero Antes que yo, no? ¿Qué va, tío? ¿Dónde estás tú? Cada uno va a su bola, ahí ¿Qué va, tío? ¿Qué va, tío? ¿Qué va, tío?